hola bonitas bienvenidas una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo esquinas para servilletas vean qué belleza estas son campanillas con tulipanes mucho color y aquí tenemos estos son como pensamientos también están muy coloridos muy bonitos ideal para servilletas o almohadones espero sean de su agrado me lo pueden hacer saber con manita arriba princesas vean ahí estamos viendo una para esquina de servilletas con su greca o guía espero les agraden y que tenemos por acá está también para servilletas esquina bien fácil bien bonita de hacer se las dejo unos segundos por si quieren tomar foto de pantalla ahí está y que tenemos por acá esta está muy fácil muy bonita para almohadones puede ser ahí está lista para la foto y que tenemos por acá a este como para almohadones también vean mucho color muy combinaditas muy bonitas espero sean de su agrado y que tenemos por acá muy fácil de hacer este gráfico también vean si escuchan mucho ruidajal al exterior es mi gallina es el chiquillo y es el perro pero bueno escúchenme a mí ok y que tenemos por acá ese también está bonito con su greca muy original está como poco común las rosas moradas si existen moradas de hecho y que tenemos por acá pues estas son como amapolas no amapolas con flores azules también está bonito listo para la foto y que tenemos por acá estas azules como campanillas que son ahí está centrado listo para la foto espero hayan sido de su agrado princesas les hayan gustado y nos vemos en el próximo tip bye bye chau chau